¿Cómo pudo hacerme esto, Bumos? No lo soporto más. Pinar, ya deja de sufrir. No tienes certeza de nada. Pinar, amiga. Se acabó. Todo lo que creía se acabó. Ya no puedo creer nada. Escucha, todo va a estar bien, te lo prometo. No. Todo estará bien. No, nada va a estar bien. Pinar, intenta dormir, por favor. Pinar. Bumos, no te vayas. Por favor, no quiero estar sola esta noche. De ninguna parte. Ahora intenta dormir. Descansa, cariño. Cierra los ojos. Oh, señor Onur. No pensé que lo volvería a ver. Adelante, pase. Total.